Yo quiero verte bailar, para tu cuerpo tocar y poderte imaginar, solo te quiero azotar. Yo quiero verte bailar, para tu cuerpo tocar y poderte imaginar, solo te quiero azotar. Tu aguita, tu mojadita, saliendo de la ducha empapadita, yo en tu cama desesperado, esperando como un loco enamorado. No hagamos cosas, vamos pa'lante, le damos duro hasta que el cuerpo aguante. Con la botella de champaña, no se te lo mostre que lleve la mañana. Tu sabes muy bien mamita, cuando te estás en tarima, moviendo esa cosita. Me desesperas, me excitas, de Venezuela era la cosa. Tengo extremadamente peligrosa, vamos pa'l río pero con ron. Y no con ajizo, porque aquí con limón. Cuando te pongas crisis yo seré tu papelón, y para tu barrio yo te llevo a mi león. No importa que salga tu novio el malandrón, solo le diré le gustó mi adicción. Quiero verte bailar, para tu cuerpo tocar y poderte imaginar, solo te quiero azotar.